¿Listos para salir? ¿Estás terminando? ¿Has terminado ya? ¿Estás listo? ¿Te vas? Cuídate. Que estés bien. Buena suerte. Suerte. Que te vaya bien. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós, adiós. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego y suerte. Hasta la vista. Hasta ahora. Hasta pronto. Entonces hasta la vista. Entonces hasta la otra. Conduce con cuidado. Dale recuerdos a Elena. Llámame. No te olvides de llamar. Llama cuando llegues. Buenas noches. Que tengas buen día. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estaré en contacto. Estamos en contacto. Te llamaré cuando llegue a casa. Cuídate. Cuídense. Nos vemos luego. Nos vemos pronto. Te llamo pronto. Intentaré localizarte más tarde. Un gusto verte. Ha sido un placer verte. Encantado de conocerte. Ha sido un verdadero placer. Es un placer conocerlo. Un placer volver a verte. Me alegro de haberte conocido. Me alegro que nos hayamos encontrado. Ha sido un placer hablar con usted. ¿Comemos juntos un día? ¿Almorzamos juntos? Saluda a Pedro de mi parte. Nos vamos. ¿Listo para salir? ¿Listos para salir? Vámonos. Vámonos. Vámonos, ya es hora. Vámonos, ya es hora. Vámonos. Vámonos. Nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos el año que viene. Espero volver a verte pronto. Espero que nos veamos pronto. Que Dios te bendiga. La paz sea contigo. Con paz. Vaya con Dios. Buenos días. Buenas tardes.